Este tema es muy importante porque también me da gusto que la presidenta electa, la misma Claudia Sheinbaum, ha dicho que parte de la política energética son los paneles solares que vienen. Pero antes nos podemos adelantar, y hay oferta muy importante de la consultora y proveedora ENC, y está por acá el director general de la consultora y proveedora Eduardo Núñez. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Luis. Gracias, gusto tenerte por acá de nuevo. ¿Qué es ENC? Gracias, Luis Alberto. Primero que nada, pues felicidades. Gracias. Este, ENC somos una empresa que nos dedicamos a la asesoría para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica. Usuarios, tarifa doméstica, comercial e industrial. Estamos atendiendo en el estado de Sonora, el estado de Sinaloa y Baja California. ¿Cuáles son las ventajas de contar con paneles solares? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja va desde lo que es lo ecológico, lo energético y lo económico también. También, los usuarios que adoptan energías limpias, pues tienden a no pagar sus recibos de la luz, ya que no tienen facturaciones interesantes que pagar. Y esos recursos que antes era un lastre constante cada mes o cada viernes, pues ahora lo pueden dirigir a otros aspectos, ya sea ahorros, ya sea reinversiones. Entonces, trae muchos beneficios, ¿no? ¿Qué tipos de clientes o usuarios atienden? EBC. Atendemos usuarios domésticos, que es la gran mayoría. Aquí en Hermosillo hay del orden de 320 mil usuarios de energía eléctrica domésticos. Atendemos comercios, que son los más susceptibles a los recibos de la luz, ya que es una tarifa pequeña, demanda baja tensión, es la más cara de todas. Y también atendemos en media tensión a la industria. Estamos certificados por el FIDE, estamos acreditados por el programa ASI, estamos acreditados por el clúster de energía, estamos certificados por los estándares de competencia. Entonces, estamos bien preparados para poder atender a todos los usuarios. Ante tanta competencia, ¿cómo escoger o elegir correctamente de un pan de neces solares? Es una pregunta muy interesante, Luis Alberto. Hay mucha diversidad ahí ahorita. Además de la diversidad, está la informalidad, Luis Alberto. Ahorita hay una tendencia de mucha informalidad en donde personas que no tienen su establecimiento, váyase la redundancia, establecido, formales, no cuentan con un respaldo, están ofreciendo unos productos, unos servicios sin respaldo. Nosotros lo que ofrecemos es el respaldo antes, durante y después de la obra que nos contratan. ¿Cuál sería el valor agregado que ofrecen los servicios? Nuestro valor agregado siempre es el servicio, Luis Alberto. ¿Qué es tan importante? Es importantísimo. Más en el almocillo. Yo estoy convencido de que el servicio, la atención a nuestros clientes es lo que hace la diferencia, no solo para vender, sino posterior a la venta tenemos que estar siempre presentes. A partir de que un usuario o un cliente nos contrata, pasamos a ser su centro de servicio permanente, post-venta. Seguimos asesorándolos, seguimos guiándolos, seguimos apoyándolos en lo que sea necesario. Estamos monitoreando permanentemente nuestros sistemas para ver si no hay alguna falla, que estén funcionando correctamente. Pero el servicio, Luis Alberto, soy un convencido y un apasionado del servicio. Eso es lo que nos distingue de los demás. La atención, el tacto, ¿dónde los pueden contactar? Estamos por Boulevard Solidaridad 545, Colonia Fuentes del Mezquital. Estamos también en las redes, en Consultora y Proveedora ENC, Facebook, y Consultora ENC en Instagram. Teléfonos de oficina, 6623-120292, Luis Alberto. Y en Instagram, ¿están en cómo? Consultora ENC. ¿En Facebook también? En Facebook, Consultora y Proveedora ENC. ENC, muy bien. Energianc.com, 6623-120292. Así es, Luis Alberto. Con mucho éxito, Eduardo. Muchas gracias, Luis Alberto. Esforzándose, me da mucho gusto que alguien, una empresa, diga, nos esforzamos por el servicio. Claro. El servicio hace la diferencia. Eso es muy importante. Eso puede hacer la diferencia en todo. El tacto, el trato, sin duda alguna. Qué bueno, esa cultura y que nos surge, nos hace mucha falta aquí. Así es. Reforzar el hermosillo. Esforza el hermosillo. Esforza el hermosillo. Esforza el hermosillo. Gracias por ver el video